Hoy tengo una soledad Me hace sentir mejor de lo que pienso Un pequeño ladrón con sus mentiras No tengo nada más Tengo una soledad y es tan distinto Por mis venas es como un vino tinto Es como una canción, una llamada Es como una visión desesperada No tengo nada más Hoy tengo una soledad tan diferente Tan diferente al resto de la gente Porque esta soledad solita y mía Me ayuda a continuar todos los días No tengo nada más Solo esta soledad parecida a tu ausencia Solo esta soledad parecida a tu ausencia Solo esta soledad parecida a tu ausencia No tengo nada más 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 No tengo nada más